Bueno, vamos a hacer un vídeo de las yemas del melocotón y del cerezo. Empezamos primero con el melocotón. Mirad que lo que nos interesa del melocotón son estas ramas, que estas ramas se llaman ramas mixtas. ¿Por qué se llaman ramas mixtas? Pues porque tienen flor y madera al mismo tiempo. Mirad, también suele haber ramilletes de mayo en melocotón. Pero no nos interesa el ramillete de mayo porque son aglomeraciones de yemas y como el melocotón tiene poco rabo, para que lo entendáis, pues se toca uno con otro y eso nos interesa. A nosotros nos interesa estas ramas mixtas que son las mejores. Y de un tamaño, para variedades tempranas, es mejor que sea el tamaño un poco grueso. Para variedades de melocotón temprano, de este tempranillo que madura a los 70, 80, 90 días de la floración. Pero es que luego hay otros que maduran en agosto, en septiembre e incluso en octubre. Y esos, aunque sean ramillas más pequeñas que este fruto, es igual porque tiene mucho tiempo para engordar y se hace gordo. En el tempranillo no, en el tempranillo hay que dejar ramas un poco más gruesas. Entonces os voy a enseñar cómo son las yemas del melocotón. Mirad, tiene aquí, a ver si lo puedo coger bien, tiene aquí una de flor y otra de flor, a este otro lado. A ver si la puedo quitar. ¿Veis? La central es madera, siempre. Por ejemplo, aquí, a ver esta. Si la puedo encontrar aquí. Esta tiene una de flor y otra de flor en este lado. La central, siempre, 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 es madera. Pues eso, estas ramas mixtas son las interesantes. ¿Ves? Aquí tenemos una aglomeración de flores, aquí en esta puntita. A ver, lo veis, que es un tipo de remellete de mayo. Pues esto no es bueno. Bueno, es bueno si lo echa, pues luego la primavera habría que aclarear y dejarme el melocotón. Y aquí salen tres o cuatro. En esto que veis aquí, salen tres o cuatro. Porque hay tres o cuatro flores ahí. Pues entonces habría que coger, a la hora de aclarear, y se quita y se dejaría un melocotón. Simplemente ese es el... Bueno, pues es que ahora tampoco se puede hacer bien. Cuando está melocotón se hace mejor. Entonces que veáis que estas son las ramas que nos interesan y las yemas que nos interesan. Las que hay en ramas estas, que casi todas tienen ramas de flor. Casi todos los... Estas hay algunas que también es de madera. Por ejemplo, mirad. Esta que estoy mostrando aquí. Es casi toda de madera. Aquí en la punta es donde suele tener alguna de flor. Pero todo esto es de madera. Pero la mayoría suelen tener flor y madera. Que es la que nos interesa. Este chupón que es bastante... Un poquito grueso. Lo veis, también tiene mucha flor. Pues nada, esas son las flores del melocotón y la que nos interesa. Ahora vamos a ir al cerezo, para que veáis que el cerezo es completamente diferente a lo que es el melocotón y a lo que es la demás especie del hueso. Pero la de melocotón es eso, ¿eh? A la hora de podar hay que dejar esta rama. Bueno. Hola. Vamos a ver este vídeo de las yemas del cerezo. Entonces, os voy a enseñar más o menos las yemas que son de madera, las yemas que son de frutificación, de fruta, de flor. Entonces, mirad, aquí tengo una de madera, esta. ¿Sabéis? Que son punta aguda, desde aquí, pues estas de madera, ¿eh? Entonces, aquí tenemos también otras, que esto, en realidad, esto se llama ramillete de mayo, que en cerezo es importantísimo el ramillete de mayo. Aquí lo tenéis. Esta aglomeración de flor que se ve aquí, de yemas de flor, porque estas son todas de flor. ¿Veis aquí? Pues eso es un ramillete de mayo. Y casi toda la cereza la produce en ese tipo de órgano frutífero, que es el ramillete de mayo. Aquí esas aglomeraciones que veis de cereza en los cerezos, que salen todas juntas, esos salen todos en estos, en los ramilletes de mayo. ¿Veis que hay un montón de flor? Pues aquí en este precisamente hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho yemas de flor. Pues ahí, si viata bien y poloniza bien, pues puede haber ocho cerezas, todas ahí aglomeradas. Eso es lo más importante del cerezo. Si conocéis lo que es ese tipo de órgano frutífero, yo creo que la poda ya es más fácil. Tengo en el canal, tengo vídeos de poda de cerezo. Entonces simplemente lo miráis y luego las yemas, digo algo también de las yemas que hay, pero esta os lo voy a hacer específico lo que son las yemas. ¿Eh? ¿Veis? Aquí tenemos otro, otro ramillete de mayo aquí, ¿lo veis? Y tiene aquí una especie de brindilla, ¿lo veis? Que también suele echar algunas yemas de flores, son ramas mixtas, que también suele echar algunas ramas de flor entre medio, de madera y de flor. Pero lo que más nos interesa son los ramilletes de mayo. El cerezo es lo que está casi todo, el ramillete de mayo. Bueno, pues a ver, estos cerezos son bastante viejos. Tienen 25 años. Pero mirad que aún está y produce bastante. Os voy a enseñar aquí en este otro. ¿Veis? Ahí en el suelo, de abajo. Bueno, pues es un rebrote del patrón. Es el patrón Santa Lucía. Entonces eso siempre hay que quitarlo, porque le resta fuerza a lo que es el árbol. Entonces para que veáis que hay patrones que rebrotan por abajo. Entonces Santa Lucía en cerezo, pues es muy propenso a eso. Pues nada, eso quería enseñaros y que veáis que los ramilletes de mayo es lo más importante de cerezo. Venga, hasta otro vídeo. ¡Suscribiros!